En este ejercicio vamos a analizar y a representar la gráfica de la función f de x igual a un polinomio dividido por otro polinomio. El polinomio del numerador es x al cuadrado por 2x menos 1 y el del denominador 2x al cuadrado menos 1. Para ello se pide determinar el dominio de definición de la función, los puntos de corte con los ejes, los extremos relativos y la naturaleza de los mismos, las rectas asíntotas si las hubiese y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a empezar determinando el dominio de definición. Démonos cuenta de que si el denominador se anula obtenemos una división por cero y eso ya sin anularse el numerador, lo cual quiere decir que los números menos 1 partido por raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2, que son las soluciones de la ecuación que anula el denominador, 2x al cuadrado menos 1 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a más o menos 1 medio, entonces del conjunto de los números reales hay que quitarle estos dos números, menos 1 partido por raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2. Esta barrita significa que quitamos lo que acabamos de decir, estos dos números. A continuación vamos a buscar los puntos de corte con el eje OX. Para ello imponemos que la función sea cero y veamos qué valor de la abscisa cumple eso. Para que se anule la función el numerador tiene que ser cero. No se anula simultáneamente el numerador y el denominador, así que no va a haber ningún problema con el denominador. Imponemos que sea cero el numerador y resolvemos la ecuación. Para que esto sea cero o bien x es cero, que es el primer factor que pueda ser nulo, o bien el binomio puede ser cero. Si el binomio es cero, entonces 2x menos 1 es igual a cero y por lo tanto x es igual a un medio. Tenemos pues dos puntos de corte con el eje de las x. El propio origen de coordenadas y el punto de coordenadas, un medio cero. Veamos el punto de corte con el eje OI. Buscamos para ello la imagen del cero y sustituyendo cero la x por cero en la función, en la expresión de la función, obtenemos que f de cero es cero. Así que volvemos a encontrarnos con el origen de coordenadas. Ahora vamos a ver los extremos relativos, máximos y mínimos locales. La condición necesaria de existencia de extremos relativos es que se anule la primera derivada. Para derivar vamos a preparar la función de manera que sea más sencillo hacer la derivada. Expandimos el numerador por la propiedad distributiva, nos queda 2x a la 3 menos x a la 2, dividido por 2x al cuadrado menos 1. Y ahora aplicamos la regla de derivación del cociente de funciones. Es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, y dividido todo ello por el denominador al cuadrado. Cuando hacemos este cálculo, resulta que después de simplificar, nos queda esta expresión para la primera derivada. Recomiendo que aquí paréis el vídeo y que sigáis estos pasos de cálculo, que los comprobéis y que luego reprendáis el vídeo. Veamos, entonces, igualando a 0, que es la condición necesaria de extremo relativo, pues tenemos que el numerador tiene que ser 0. No se anula simultáneamente el numerador y el denominador, así que no hay problema en ese sentido. Entonces, o x es 0, y ya tenemos un valor, un extremo relativo, x igual a 0, o bien el polinomio de tercer grado se anula. Para ver si hay más raíces, vamos a igualar a 0, ese polinomio de tercer grado, y probamos primero con las posibles raíces enteras. Veamos las posibles raíces enteras. Tienen que ser divisores del término independiente, que es 1, ese término. Pues solo hay que probar menos 1 y 1. Veamos si funciona alguna de estas raíces. Para ello tendremos en cuenta el teorema del resto, y luego, si alguna de ellas encontramos, el teorema del factor, para descomponer el polinomio de grado 3 en otros polinomios más simples. Entonces, dividimos por Ruffini. Ahí ponemos el tipeo de la división por Ruffini. No hay término de segundo grado, por lo tanto, el coeficiente es 0 de segundo grado. Tenemos esos coeficientes. El de tercer grado, 2. El de segundo grado, 0. El de primer grado, menos 3. Y el de grado 0, 1. Probamos primero la posible raíz entera, 1. Y al hacer la división, vemos que efectivamente da 0 el resto. Por lo tanto, 1 es una raíz. Y por el teorema del factor, podemos decir que el polinomio de grado 3 se descompone en x-1, ese binomio, por el polinomio de un grado menor, es decir, de grado 2, que es 2x al cuadrado más 2x menos 1. Ahora vamos a buscar las raíces de 2x al cuadrado más 2x menos 1. Igualando a 0, y utilizando la fórmula que nos da directamente las soluciones de una ecuación de segundo grado, nos encontramos con que una de ellas es menos 1 más raíz de 3 partido por 2, y la otra es menos 1 menos raíz de 3 partido por 2, que podemos poner así también. Bueno, entonces ya tenemos 4 extremos relativos. He puesto aquí el valor aproximado de los extremos relativos donde hay radicales, para que luego podamos manejarlos mejor a la hora de probar si son máximos o mínimos. Para ver qué tipo de extremo relativo, vamos a usar el criterio del signo de la segunda derivada en cada uno de estos extremos. Criterio del signo de la segunda derivada en cada una de estas abscisas o extremos relativos que hemos encontrado. Bueno, la primera derivada, recordemos que es esta. Para no volver arriba en el vídeo, la he escrito aquí otra vez. Y entonces, derivando la primera derivada, omito los cálculos, y parad el vídeo y comprobad que obtenemos esta expresión de para la segunda derivada. Me he saltado todos los pasos porque el vídeo se haría larguísimo si me pusiera ahora a calcular la segunda derivada paso a paso. Entonces, vamos a probar el signo. Vamos a ver cuál es el signo de la segunda derivada en menos raíz de 3 menos 1 partido por 2, es decir, en menos 1,4 aproximadamente, vemos que es menor que 0. Por lo tanto, es la abscisa, esa corresponde a la abscisa de un máximo relativo. De un máximo. Si es mayor que 0, corresponde a la abscisa de un mínimo. Y efectivamente, para 0, por ejemplo, vemos que es mayor que 0. Entonces, es un mínimo relativo. La abscisa x igual a 0 corresponde a un mínimo relativo. Para raíz de 3 menos 1 partido por 2, es decir, aproximadamente 0,4, obtenemos que es menor que 0 la segunda derivada. Por lo tanto, eso corresponde a un máximo relativo. Y finalmente, para 1, el valor de la derivada es mayor que 0 otra vez, y por lo tanto, es la abscisa de un mínimo relativo. Así que hay dos máximos relativos y dos mínimos relativos. Ahora vamos a ocuparnos de las rectas asíntotas verticales. Estas tienen por ecuación x igual a... ¿A qué valores? Pues a los valores que hemos descartado del dominio de definición, porque la función se dispara hacia los infinitos. Cuando hacemos los límites laterales, vemos que los límites laterales se van a infinito. Por lo tanto, una abscisa vertical es x igual a menos 1 partido por raíz de 2 y la otra es x igual a 1 partido por raíz de 2. Ya tenemos las abscisas verticales. Veamos ahora las asíntotas las asíntotas verticales, quiero decir. Veamos ahora las asíntotas oblicuas. Sabemos que tienen que tener esa forma. Hay que buscar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada en el origen. Como ya sabemos, tenemos primero que buscar el valor de la pendiente por la definición. Es el límite de la primera derivada o lo que es lo mismo de la función dividido por x. Calculando este límite, esta x es esta y esta es la función, vemos que como tenemos dos polinomios del mismo grado en el numerador y en el denominador, el límite es el cociente de los coeficientes que es 2 partido por 2 y luego es 1. Segundo, una vez tenemos el valor de la pendiente, vamos a buscar el valor de la ordenada en el origen k. Por la definición es el límite de la función menos el valor de m por x, que este ya lo conocemos, es 1. Es 1, este 1. Poniendo aquí el 1, reduciendo a común denominador y calculando el límite, después de simplificar, vemos que es menos 1 menos 1 partido por 2. Aquí va un menos 1 que no hace falta ponerlo y menos 1 partido por 2 es el límite y por lo tanto el valor de k. Entonces, vemos que la ecuación de la asíntota oblicua es y igual, es la recta en forma explícita, igual a x menos 1 medio. Ahora veremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Dada, habida cuenta de la posición y naturaleza de los cuatro extremos relativos encontrados, es decir, los dos máximos y los dos mínimos, vemos que hay tres intervalos de crecimiento y dos intervalos de decrecimiento que son estos de menos infinito a menos 1 partido por raíz de 2 la función crece de 0 a raíz de 3 menos 1 partido por 2 crece también y de 1 partido por raíz de 2 a más infinito también lo hace y los de decrecimiento son de menos 1 a raíz de 2 por tanto a 0 y de raíz de 3 menos 1 partido por 2 a 1 partido por raíz de 2 a ver, aquí aquí hay un error ahora me doy cuenta esto va desde menos infinito a la abscisa del primer máximo que el primer máximo está en menos raíz de 3 menos raíz de 3 más 1 partido por 2 ¿vale? muy bien también hay otro hay tres hay tres intervalos de de crecimiento hay un tercero intervalo de crecimiento que me había olvidado de él que es de menos raíz de 3 más 1 partido por 2 hasta menos 1 partido por raíz de 2 ese también es de decrecimiento tres intervalos de crecimiento y tres intervalos de decrecimiento muy bien entonces ahora para acabar vamos a hacer una representación gráfica esquemática esquemática ahí he puesto un recordatorio de los máximos y mínimos locales que hemos obtenido no hace falta calcular las las ordenadas de esos máximos y mínimos locales porque lo que vamos a hacer es un bosquejo de cómo dibujar la función hay una asíntota oblicua que es esta asíntota azul que recordemos que tiene por ecuación y igual a x menos un medio pasa por lo tanto por menos un medio es la ordenada en el origen de la asíntota y bueno ahí tenemos los un primer máximo ahí tenemos el segundo máximo aquí tenemos el primer mínimo y aquí el segundo mínimo como la función tiene que encajar entre las asíntotas y tiene que pasar por el mínimo por este mínimo y a su vez también tiene que encajar por estas asíntotas y tiene que pasar por ese máximo y por otra parte hay que encajar la función entre estas dos asíntotas verticales pasando por este mínimo este máximo y el punto de corte con el eje de las x entonces está claro cuál es el cuál es el camino que sigue el trazo de la función que es el trazo de color rojo podéis comprobarlo con geogebra y veréis que sale esta esta gráfica he dibujado con línea aunque con líneas gruesas y eso sí con trazo discontinuo las dos asíntotas verticales y la asíntota oblicua bueno espero que sí haya entendido este ejercicio bastante completo sobre análisis y representación de la gráfica de una función hasta la próxima ah sí me olvidaba no nos lo piden pero hay un punto de inflexión entre el el primer el primer mínimo que es el que pasa por el origen de coordenadas y el segundo máximo este es un punto de inflexión donde la curva cambia la curvatura del trazo cambia de signo bueno pero no nos lo piden solo es una observación que hago para completarlo el comentario global del comportamiento de la función hasta la próxima